Pie ¿Estás roto el cigarro? Sí Pues venga, aquí por dos días ¿Puedo hacer un pozo? ¿Cuántos habéis jugado nunca el show? ¡Hace 7 años, levanta la mano! ¿Cuántos habéis jugado? Cuidado a los pesos Quiero que nunca me quita Cuidado directo Sí Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Muerto! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Arriba! ¡Muerto! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, muerto. 1, 2, 3. Está ahí todo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Muerto, muerto. Vale, vale, me doy por muerto. Muerto. ¡Oh, puto! ¡Oh, puto! Si estáis aburridos, pues... Los dos eres tan buenos, no lo sé. Vale, muerto. Aquí, aquí. 1, 2, 3, 4. Mierda. Vale, muerto. Vale, muerto. Vale, muerto. Demasiado tarde. Muy buena, Marta. Estás grabando, estás grabando? Estás grabándome, eh, tío?